El libro de los jueces Este libro proviene del período de la monarquía a juzgar por la frase que aparece cuatro veces En aquellos días no había rey en Israel, que encontramos en varios pasajes Por ejemplo, en el capítulo 17, versículo 6, en el capítulo 18, versículo 1, en el capítulo 19, versículo 1, y también en el capítulo 21, versículo 25 Probablemente fue escrito por Samuel, aunque no se ha comprobado definitivamente cuál fue el escritor de este libro de los jueces El versículo clave en este libro es el versículo 25 del capítulo 21 que dice En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía El tema que tenemos en este libro de los jueces es el tema de la apostasía y la admirable gracia de Dios en recobrar y restaurar Ahora en cuanto al propósito, el libro de los jueces es una filosofía de la historia Allá en Proverbios, capítulo 14, versículo 34, leemos La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones Históricamente, este libro relata la historia de la nación de Israel desde la muerte de Josué hasta Samuel, último de los jueces y primero de los profetas Y en el vacío entre Josué y el principio de la monarquía No había un líder que tomara el lugar de Josué de la manera en que él había tomado el lugar de Moisés Este fue el período de prueba de la teocracia después que entraron en la tierra prometida Ahora moralmente es el tiempo de la decadencia profunda de los israelitas Al apartarse ellos del líder no visible y al descender hasta el nivel bajo de las palabras que ya mencionamos En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía Esta debiera haber sido una época de gran progreso, pero en cambio fue un tiempo oscuro de repetidos fracasos El ciclo de la historia de Israel comienza con la nación sirviendo a Dios Luego da ciertos pasos hacia abajo Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, como dice en el capítulo 2, versículo 11 Abandonaron al Señor y luego, ¿qué sucedió? Bueno, sirvieron a Baal y a Astoré El furor del Señor se encendió contra los israelitas Los entregó en mano de sus enemigos Israel entró entonces en un período de servidumbre Pero muy pronto Israel imploró a su Dios estando en su condición triste y en gran apuro Volvieron a Dios y se arrepintieron Dios oyó sus clamores y levantó a algunos de los jueces quienes libertaron a Israel Y de nuevo, la nación sirvió a Dios Pero pronto se repitió la misma historia Los hijos de Israel hicieron lo malo, abandonaron a Dios, siguieron su propio camino, fueron vendidos a la esclavitud, entraron en un período de servidumbre, clamaron a Dios en su aprieto y volvieron a Él Se levantaron jueces y los israelitas fueron libertados La nación empezó a servir nuevamente a Dios y una vez más se encontraron en lo alto del ciclo Pero, ¿qué le parece? Allí va rodando el ciclo e Israel peca de nuevo Amigo oyente, el ciclo de la historia simplemente da vuelta tras vuelta Se puede seguir aquel ciclo por toda la Biblia y aún rueda hoy en día La antigua pero grullada que declara que la historia se repite es muy cierta El libro de Isaías principia con Dios dando esta filosofía de la historia Isaías bosquejó los tres pasos que conducen a la ruina o a la caída de las naciones Y son, primero, la apostasía religiosa En segundo lugar, la decadencia moral Y en tercer término, la anarquía política, la cual es la etapa final de cualquier nación Y a través de toda la historia, amigo oyente, estos pasos han causado la ruina de muchas naciones Si usted desea saber cuán al día está el libro de los jueces Escuche estas palabras del general Douglas MacArthur En cuanto a los Estados Unidos Él dijo, en esta hora de tanta conmoción Cuando el deterioro moral del poder político extiende su corrupción creciente de costumbres Es esencial que se movilice toda fuerza espiritual Para defender y preservar la base religiosa sobre la cual esta nación fue fundada Porque es esa base la que ha sido el impulso para nuestro crecimiento moral y nacional Y continúa el general MacArthur diciendo La historia no registra precedente particular alguno en el cual las naciones sujetas a la decadencia moral No hayan pasado a una decadencia política y económica O bien ha habido un despertamiento espiritual para superar nuevamente la caída moral O bien un deterioro progresivo el cual conduce a un final desastre nacional Hasta aquí las palabras del general MacArthur Como usted ve, amigo oyente, el libro de los jueces está al día La Biblia de Scofield con referencias Da como tema el libro de los jueces Derrota y liberación Y esto es muy apropiado Sin embargo, hay otro aspecto en el cual este libro pone énfasis y es la desilusión Los israelitas entraron en la tierra prometida con grandes aspiraciones y expectativas exuberantes Es esperar que estos que fueron librados de Egipto, guiados por el desierto, traídos a la tierra con tal demostración de poder y dirección de Dios Lograran un alto nivel de vida y una victoria en la tierra prometida Pero no sucedió así, amigo oyente Fracasaron en forma estruendosa y sufrieron miserablemente con una derrota tras otra Dios constituyó a jueces para libertar a su pueblo cuando apostató y clamó a Jehová en su miseria Estos jueces gobernaron entre el tiempo de Josué y Samuel El libro toma su nombre de estos hombres a quienes Dios levantó Los jueces ejercieron su ministerio en su mayor parte en un área local y limitada Todos los jueces eran en sí limitados en sus capacidades El hecho es que cada uno tenía algún defecto y sufría de alguna inhabilidad que no le era un impedimento, sino que llegó a ser un elemento positivo de buen éxito bajo la soberana dirección de Dios Ninguno de ellos era líder nacional que llamara la atención a toda la nación como habían llamado la atención Moisés y Josué El relato no es continuo, sino más bien irregular acerca de un juez local era una parte limitada de la nación Jueces es su lugar en el canon Es el segundo de los profetas anteriores que incluyen, que ya mencionamos, Josué, Jueces, Samuel y Reyes y empieza de la misma forma que Josué Josué empieza, más bien, sí, Josué empieza después de la muerte de Moisés Jueces empieza después de la muerte de Josué Pues aquí hay un paralelo, el mismo inicio Y son dos parteaguas en la vida del pueblo de Dios La muerte de Moisés, la muerte de Josué Y en un sentido también la misma problemática ¿Qué va a pasar? Moisés está muerto, ¿qué va a pasar? Ah, pues Josué está, pues qué bueno Ahora Josué está muerto, ¿qué va a pasar? Pues Jueces es la respuesta Y la respuesta no es todo positivo El título viene de la palabra Sheftim en hebreo, traducida Kritai en la Septuaginta y Judicum en la Vulgata Y de ahí tenemos nuestro título Jueces Y esta palabra se utiliza una vez para describir a Dios haciendo arbitraje y seis veces para describir a los líderes que llamamos los jueces El verbo relacionado con el sustantivo entonces hay verbo y sustantivo que tienen la misma raíz se usa ocho veces para describir la actividad de liberar la nación de sus opresores Solo Débora se presenta como juez en el sentido de árbitra general o más bien árbitra judicial Los otros no se presentan solamente Dios y Débora están haciendo arbitraje Los otros están liberando el pueblo de opresión Entonces podemos concluir Aunque su trabajo podía incluir arbitración o arbitraje los jueces eran más que nada caudillos capitanes militares y por lo tanto yo creo que es buena la traducción de la nueva versión internacional que traduce el caudillo o los caudillos porque para nosotros juez da una impresión pues legal, jurídica, más que nada Género Como todos los libros históricos jueces es historia didáctica similar a Josué es historia militar según la teoría de Not es historia deuteronomista y según la idea de Harrison es historia épica o heroica Pues ya vimos esto con Josué muy similar jueces El autor el Talmud otra vez Talmud otra vez Baba Batra dijo que Samuel escribió jueces y Ruth lo cual probablemente no es cierto y vamos a ver algunas pistas que nos hacen dudar de eso Not lo asignó al historiador deuteronomista durante el exilio entonces otra vez muy muy tarde Harrison lo llamó un cocedor de canciones o un rapsodista ¿Y qué es un rapsodista? Es uno que compone como Homero o recita poemas épicos uniendo historias heroicas Entonces está comparando el autor de jueces con un Homero y podemos apreciar esta idea porque hay una serie de héroes que Dios levanta para hacer sus maravillas Recientemente el énfasis ha estado en analizar el libro como una unidad en lugar de intentar discernir sus fuentes Entonces esto ha sido una tendencia general pero aquí con jueces en lugar de diseccionarlo pues el énfasis en cómo es como libro, como unidad cuál es su mensaje Relacionado entonces autor pues otra vez no sabemos pero probablemente no fue Samuel por cuestiones que vamos a ver ahora con la fecha El libro de jueces cubre el periodo entre la muerte de Josué hasta antes del comienzo de la monarquía Entonces hay un lapso de tiempo aquí cuatrocientos y tantos años y esto es un periodo de transición de Moisés y Josué liderazgo muy claro pues monarquía también y ahí tenemos esta transición Hay algunas pistas que ayudan a fechar el libro pero no con exactitud Hay un refrán y el refrán sobre todo en la última parte de jueces que dice No había rey en Israel Esto da la idea de que de que cuando escribía el libro el autor si había rey entonces va a decir que no había rey pues indica que en su época del compositor del libro ya había rey Jueces 18.30 menciona el cautiverio de la tierra lo cual en la nueva versión internacional traduce el exilio que probablemente no es la mejor traducción porque nos da el cuando hablamos del exilio inmediatamente pensamos el exilio a Babilonia Pero cautiverio de la tierra es más vaga como expresión Pero aquí tenemos la pregunta ¿Cuál cautiverio? Entonces esto nos ayuda pero no nos ayuda mucho Si de veras es el exilio pues debemos fechar el libro bastante tarde después del exilio o durante el exilio Pero si se refiere a un cautiverio anterior digamos una invasión de los filisteos que llevan cautiva la tierra pues puede ser algo muy temprano Entonces es ambivalente o vaga esa expresión También Jueces 1.21 menciona que los jebusitas o jebuseos creo que es más correcto ¿no? Jebuseos creo que es lo que la Biblia dice todavía controlaban a Jerusalén indicando una fecha antes de la conquista de esa ciudad por David Jueces 1.29 dice que los cananeos todavía vivían en Geser indicando una fecha antes de que el faraón lo hubiera dado a Salomón como regalo Jueces 3.3 indica que Sidón no tiró era la ciudad principal de Fenicia reflejando la situación alrededor de 11.40 antes de Cristo Aunque tenemos que recordar otra cosa que mencionamos con Josué la fecha la fecha de los eventos y la fecha de la composición del libro son dos fechas diferentes porque los eventos obviamente son antes de la composición del libro sin embargo algunas conclusiones Harrison concluye con una fecha de composición en los inicios de la monarquía Dillard y Longman también apoyan esta fecha con argumentos interesantes que vamos a mencionar basados en la comparación implícita entre Saúl y David ahora jueces antes de Saúl y David no se mencionan Saúl y David sin embargo ellos dicen que hay una comparación implícita entre la casa y reinado de Saúl y la casa reinado de David y voy a explicar esto más adelante y esto argumenta como van a ver por una fecha durante la monarquía quizás durante la monarquía de David bien cosa que voy a explicar al rato jueces estructura general las condiciones después de la muerte de Josué los ciclos de los jueces que es el el peso del libro y luego el caos en Israel sin un rey pues vamos a analizar estas tres secciones la primera sección este capítulo contrasta con Josué porque registra los fracasos de muchas tribus de expulsar los habitantes de sus territorios se acuerdan que en Josué conquistan parcialmente la tierra distribuyen la tierra y ya es esta tarea de cada tribu de terminar la conquista jueces empieza con muchos fracasos que esta tribu no pudo esta tribu tampoco esta tribu tampoco no podían expulsar los habitantes y el primer contraste es entre la tribu de Judá que fue nombrada para subir primero vamos a jueces porque es importante tanto para la fecha como para el propósito del libro dice después de la muerte de Josué y luego hay una pregunta en el versículo uno quien de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos el señor respondió Judá será el primero en subir pues aquí segundo versículo quien es primero Judá también en el resto de esta sección dice que los de Judá ganaron la mayoría de sus campañas y también dice explícitamente en el versículo diecinueve el señor estaba con los hombres de Judá y luego en el versículo veintiuno dice en cambio en cambio los de la tribu de Benjamín no lograron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén pero eso por eso hasta el día de hoy los jebuseos viven con los benjamitas en Jerusalén hay un contraste entre Judá principalmente ganadores principalmente victoriosos los primeros en subir y el señor está con ellos y Benjamín que en cambio no pudieron entonces esta es la primera pista de algo interesante político pasando aquí hay cinco explicaciones o por lo menos cinco explicaciones de por qué los pueblos quedaron permanecieron en la tierra prometida y aquí tenemos la primera explicación el fracaso de los de Judá ellos conquistaron en las montañas pero no podían conquistar en la la llanura de de su territorio porque y la primera explicación es que los cananeos tenían carros de hierro y los de Judá no podían contra contra esos carros de hierro entonces primera explicación de la permanencia de los pueblos en la tierra y luego esta sección termina con una reprensión del ángel del señor que habló como el señor mismo y la pregunta de la conferencia anterior quién es este este capitán quién es este ángel aquí el ángel del señor habla en primera persona como el señor mismo entonces es otra teofanía y él pronunció una maldición sobre los israelitas por haber hecho pactos con los pueblos en lugar de exterminarlos y esta es la segunda explicación porque de porque o porque los pueblos se quedaron en la tierra entonces dos explicaciones primero una explicación práctica militar carros de hierro quien puede contra carros de hierro segunda explicación hicieron pactos con estos que estaban bajo el jerén y no debían haberlo hecho entonces los voy a dejar aquí y luego tenemos la segunda sección que es el peso y para empezar el ciclo de los jueces se presentan los ciclo elementos típicos de cada ciclo entonces aquí rebelión e idolatría los israelitas hicieron lo malo delante del señor se entregaron o más bien siguieron los dioses de los habitantes de la tierra y luego segundo elemento entonces el señor les entregó en manos de y luego diferentes opresores tercer elemento que a veces está ahí clamaron al señor luego cuarto elemento dios levantó a un caudillo que los liberó y luego quinto elemento y la tierra disfrutó paz durante tantos años este ciclo se repitió más o menos durante el resto de la historia de los jueces entonces es el paradigma primero se presenta el paradigma los pasos y luego vemos estos más o menos durante el resto del libro hasta o antes del epílogo el elemento deuteronomista de retribución era patente otra vez que pasó pues desobediencia rebelión idolatría que pasa opresión es lo que deuteronomio dijo entonces aquí tenemos este elemento y aquí también había una reversión del concepto del guerrero divino ya habíamos hablado de guerrero divino pero ya tenemos el guerrero divino peleando en contra de su pueblo y el guerrero divino como vimos en la cuestión de Josué Josué le dice de qué lado eres al comandante y el comandante como le voltea la pregunta y más bien dice no más bien de qué lado eres tú y aquí vemos que pues es la pregunta de qué lado es Israel y Dios como el guerrero divino puede pelear a favor de su pueblo o cuando es desobediente puede pelear en contra de su pueblo y es lo que dice muy claramente en 2 15 por ejemplo dice cada vez que los israelitas salían a combatir la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal tal como el Señor se lo había dicho y jurado así llegaron a verse muy angustiados y aquí tenemos la tercera explicación de la permanencia de los pueblos en la tierra y está en 2 20 a 22 como castigo y prueba para Israel entonces pueden decir que es la tercera o la tercera y la cuarta porque por un lado es para castigarlos por el otro lado es para probarlos a ver con esta tentación aquí viviendo con ustedes esta idolatría esos idólatras es una prueba para ustedes si van a obedecer o no y luego hay otra explicación entonces la tercera es una explicación doble la cuarta explicación de la permanencia de los pueblos en la tierra está en 3 1 al 2 para entrenar a los israelitas novatas en la guerra entonces es algo muy práctico es decir muchos no conocen la guerra entonces pues este pues aquí tienen para practicar la guerra y para aprender la guerra y luego tenemos la quinta explicación que es realmente similar a la tercera o parte de la tercera que este dice es para probar la obediencia de los israelitas entonces aquí tenemos varias explicaciones de la permanencia de los pueblos en la tierra ahora durante esta época uno de los pecados constantes del pueblo de Dios era casarse con los incrédulos y eso es un pecado a través de toda la historia de Israel y tengo que decir que es un pecado que sigue vigente en el pueblo de Dios y es algo que debilita cada generación de creyentes hasta la fecha casarse con los los incrédulos y podemos ver el primer ciclo el primer ciclo es otoniel y vale la pena voy a leer el primer ciclo porque aquí pueden ver muy marcados los cinco elementos del ciclo dice otoniel en 3 7 los israelitas hicieron lo que ofende al señor se olvidaron del señor su dios y adoraron a las imágenes de baal y de acerá pues ahí el señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió acusín risatayin re de aram najarayin a quienes estuvieron sometidos durante ocho años segundo paso pero clamaron al señor tercer paso y él hizo que surgiera un libertador otoniel hijo de kenaz hermano menor de caleb y otoniel libertó a los israelitas cuarto paso el espíritu del señor vino sobre otoniel y así otoniel se convirtió en caudillo de israel y salió a la guerra el señor entregó a cusán risatayin rey de aram en manos de otoniel que prevaleció sobre él el paz tuvo paz perdón el país tuvo paz durante cuarenta años hasta que murió otoniel hijo de kenaz quinto paso entonces ahí está el paradigma en el caso de otoniel es textual o sea es cada paso muy muy claramente ahora se registran en total doce jueces y un tipo de antijuez que se levanta en el resto de esta sección y y aquí podemos ver más o menos el ciclo repetido a veces se mencionan los elementos a veces no se mencionan o a veces se menciona algunos y no todos pero podemos ver que sigue el ciclo aunque según Dillard y Longman no sólo son ciclos repetidos sino un espiral descendiente de este irrespetable otoniel era hermano menor de caleb y caleb era uno de los más respetados en todo israel uno de los dos espías fieles uno de los dos de toda su generación que pudo entrar en la tierra y su hermano menor que obviamente era menor de veinte años en esa época para que él entrara en la tierra entonces una familia irrespetable y cómo ganó la batalla siendo pues llenado del espíritu guiado por el señor o sea todo en orden con otoniel y luego podemos ver cómo va descendiendo el carácter mismo de los los este los jueces los caudillos hasta que llegamos a sansón que es una tragedia o sea no es un fracaso total ninguno es o sea tuvo su triunfo sin embargo es una es un personaje con conflictos interiores con 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 defectos fatales en su caso entonces vemos ahí que va descendiendo el ciclo en una espiral descendiente y esto nos nos prepara para el epílogo de 17 a 21 y aquí tenemos caos total en la última sección es un desenfreno es una confusión moral espiritual política casi total y relatan dos incidentes el primero acerca de la tribu de Dan que raptó a un levita idólatra de hecho y robó los ídolos que él cuidaba para que él fuera sacerdote de toda una tribu le dan otra oferta una oferta mayor era era sacerdote de una familia y la familia el señor de la familia lo ordenó como sacerdote o sea todo fuera de control todo todo fuera de orden y quiénes o sea quiénes eran los dioses pues los ídolos que la familia tenía y luego viene Dan buscando conquistar su tierra y lo encuentran sus ídolos ahí pues los ídolos son de metal de valor llevan los ídolos y dice pues a ese sacerdote que te parece o sea mejor ser sacerdote de toda una tribu y pues observando recibiendo una oferta mayor se va con ellos o sea y luego el jefe de familia se queja va y ellos dicen que cuidado o te matamos a ti o sea y él dice ok pues con permiso y se va pero es un es un caos un caos un desorden el segundo incidente fue más complicado y más desagradable y voy a mencionarlo más o menos en detalle a pesar de ser tan desagradable porque hay detalles aquí que son muy importantes para el argumento que Dillard y Longman hacen y esto tiene que ver con propósito y tiene que ver con fecha entonces fíjense en algunos detalles un levita de Efraín ahora Efraín era una de las tribus norteñas fue a Belén de Judá para recuperar a su concubina fugitiva ella se había ido él fue a Belén de Judá para recuperarla y ahí su suegro lo recibió pero muy bien y lo apoyó pero como tan bien que era una hospitalidad casi sofocante no quería soltarlo pero por fin insistió en no pues ya ya tenemos que regresar a nuestra tierra pero muy bien recibido este norteño en la ciudad de Belén en su regreso hacia su tierra no quiso hospedarse en Jerusalén ¿por qué? porque ¿quiénes vivían todavía en Jerusalén? los jebuceos ¿y por qué vivían ahí los jebuceos? los benjamitas no podían expulsar a los jebuceos de Jerusalén entonces era una ciudad no pues segura para que un Efraín pasara la noche ahí entonces él siguió y él dijo no pues vamos a ir a una ciudad más segura entonces fue a Gidea de Benjamín donde nadie lo hospedó hasta que un paisano suyo o sea un anciano que era no de no de Benjamín no de Gidea era de Efraín lo encontró ahí en la plaza y dijo pues ven conmigo y le dio hospedaje pero nadie del pueblo lo hizo los hombres de las ciudades se portaron terriblemente llegaron a la puerta y dijeron pues tienes una visita aquí queremos que tú nos lo entregues para que podamos pues tener relaciones homosexuales con él y el el anciano dice pues no hagan eso y luego ofrece o sea increíblemente ofrece a su hija virgen y ofrece a la concubina para que los hombres hagan lo que quieran luego ya no se menciona a la virgen pero el levita entrega porque los hombres empezaron a los benjamintas empezaron a ponerse agresivos entonces el levita entrega en sus manos a su concubina la violan toda la noche y la mata luego el levita sale en la mañana está ahí acostada dice pues levántate vámonos y no se levanta y él ya muy indignado la corta en doce pedazos envía los pedazos a las tribus de Israel y todo Israel se reunió para castigar a los violadores pero Benjamín se puso terco y no los entregó sino se preparó para combatir contra todas las tribus Dios nombró otra vez quien va a subir primero exacto quien va a subir primero contra los benjamintas Judá y después de dos derrotas los israelitas vencieron a los benjamintas casi exterminándolos y haciendo un tipo de jerem contra sus ciudades pues esto es una reversión o sea en lugar de exterminar a los pueblos están exterminando a sus hermanos prometieron en en el calor de la batalla prometieron no dar sus hijas en matrimonio a los benjamintas después de casi exterminar el pueblo todas las mujeres los niños las ciudades quedaron solamente seiscientos benjamintas varones y luego se entristecieron todos y dijeron casi exterminamos toda una tribu de israel que vamos a hacer no podemos darles nuestras hijas porque ya hicimos voto de no hacerlo que vamos a hacer y dijeron que pues quien no llegó y dijeron ah los hombres de javés alaad no llegaron pues vamos contra ellos y ahí mataron otra vez a sus hermanos todos los varones y las mujeres casadas de javés galahad y conservaron vivas a cuatrocientos vírgenes pues dijeron ya estamos cumpliendo pues con nuestro voto pero estamos encontrando mujeres para los benjamintas faltan doscientos todavía doscientos luego dicen ah pues hay una fiesta para el señor en siló y ahí las muchachas salen a bailar escóndanse ahí en el bosque y cuando salgan a bailar pues cada uno vaya y rapte a quien quiera entonces así encuentran esposas para doscientos doscientos benjamintas ya están completos los matrimonios ahora termina el libro con el refrán en aquella época no había rey en Israel cada uno hacía lo que le parecía mejor y es muy obvio o sea un caos total terrible entonces aquí un caos ahora el mensaje es muy obvio con este refrán el mensaje es muy obvio que necesita Israel un rey para poner orden porque es un desorden total pero más específicamente necesita a David y no Saúl Jude vamos a recordar detalles interesantes detalles Judá es primero Judá conquistó mucho de su territorio y el Señor estuvo con los hombres de Judá Benjamín no pudo conquistar su territorio específicamente Jerusalén alguien de las tribus del norte es bien recibido en la ciudad natal de David pero maltratado en la ciudad natal de Saúl donde nació David Belén donde nació Saúl en Gidea de Benjamín entonces este es como una casi como parábola tribus del norte que estaban como cuestionando si seguiera David o no tribus del norte donde donde van a ser bien recibidos en Belén o en Gidea y luego David es el que conquistó a Jerusalén y la hizo una ciudad segura para los del norte porque el levita de Efraín no quería pasar la noche en Gidea porque los Benjamín no habían expulsado a los Jebuseos pero quien lo hizo David lo hizo ya él hizo esa ciudad segura para los viajeros y luego quien debía subir primero contra Benjamín Judá y otra vez una pista todo este todo esto argumento a favor de ver el libro de jueces como un tratado pro David lo cual sugiere un afecho durante los inicios de la dinastía davídica porque ese argumento político no tendría mucho caso después cuando ya David estaba su dinastía ya solidificada para qué presentar las excelencias de David y su superioridad sobre Saúl solamente tiene caso durante una fecha bastante temprana en el reino de David entonces esto es un argumento fuerte de evidencia interna por una fecha bastante temprana hasta durante la dinastía David o más bien el reino de David mismo leyendo el resto de la historia encontramos el mensaje mayor porque encontramos con tristeza que David inició muy bien pero también tuvo pies de barro así como todos los reyes de Israel y todos los reyes de Judá cada uno o sea una desilusión tras desilusión entonces este clamor de jueces por un rey adecuado sigue a través de todo el antiguo testamento ¿cuándo vamos a tener al rey adecuado para que ponga orden para que nos libere para que nos dé la paz definitiva para que sea un rey justo y este clamor no se contesta hasta Mateo 1 1 que dice tabla genealógica de Jesucristo hijo de David ahora otro mensaje es que a pesar de sus fallas los jueces y David fueron hombres de fe y son mencionados en Hebreos 11 como hombres de fe y esto nos debe animar porque eran hombres con defectos y a veces defectos fatales sin embargo su ejemplo de ser instrumentos débiles en manos del Dios fuerte nos debe animar a seguir adelante aún con nuestras debilidades pero con nuestra fe en Dios que es fuerte